Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este viernes 29 de julio. A continuación, las noticias más importantes. Desde el 24 de enero de este año, la ex primera dama Ana Ligia de Saca, esposa del expresidente Antonio Saca, ha permanecido fuera de la cárcel pese a que en 2021 fue condenada a 10 años de cárcel por el delito de lavado de dinero y activos. En la resolución obtenida por la prensa gráfica, menciona que la ex primera dama se encontraba ingresada en un centro privado de atención al adulto mayor. Abogados defensores solicitaron la sustitución de medidas para Ana Ligia, argumentando que su estado de salud es delicado por haber sufrido un derrame cerebral y se encuentra en terapia para poder caminar. El manejo del registro de las víctimas de la masacre de Elmozote y del conflicto armado podría tener un impacto directo debido a la disolución de la Dirección General de Estadísticas y Censos, Digestic, y el traslado de sus funciones al Banco Central de Reserva. El registro de víctimas de Elmozote entra en la categoría de instrumento especial por el requerimiento de organismos internacionales, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó crear dicho registro para poder ser parte de los programas de reparación que el Estado salvadoreño debía brindar a las víctimas. La Dirección General de Protección Civil presentó este 29 de julio el Plan de Vacaciones Agostinas 2022. Este se desarrollará a partir del sábado 30 de julio y hasta el domingo 7 de agosto. El plan está compuesto por seis actividades, que son la prevención de la accidentabilidad y controles de dopaje, monitoreo en centros turísticos, instalación de puestos de socorro, controles de incendios y atención en salud. Salvadoreños radicados en el exterior podrían emitir su voto por Internet usando su documento único de identidad o el pasaporte, sin importar si están vencidos o no, según la propuesta del oficialismo en la Ley Especial del Ejercicio del Sufragio en el Extranjero llevada a la Asamblea Legislativa. El Director General de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, aseguró que al menos 1.2 millones de salvadoreños en el exterior cuentan con un pasaporte que les permitirá votar para las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Gracias por haberse informado con nosotros. Le esperamos la próxima semana.